El magistral concierto ofreció el coro puerto de San Antonio con motivo de sus 60 años de vida cultural en la ciudad. La iglesia Santa Luisa de Marillac fue el lugar escogido para realizar el concierto que en esta oportunidad incluyó el requiem de Faul. Son ya seis décadas ininterrumpidas desde que el coro del puerto de San Antonio inició sus labores de manos del profesor Waldo Aránguiz. Hoy es el profesor Juan Holguín quien está a cargo de dirigir las voces del coro, las que a pesar de los constantes cambios han mantenido la calidad que les caracteriza. Por ello siempre tiene muchos adeptos en nuestra ciudad y en el país. Los 60 años que se cumplieron con el concierto aniversario fueron una muestra más de la vigencia del coro del puerto de San Antonio. El concejal Fernando Núñez destacó su labor. Saludar a la gente del coro, a los coristas, a Juan Holguín por el destacado trabajo que han realizado durante todos estos años. Ayer tuvimos un encuentro con la escritura donde también fueron destacados y homenajeados por la escritora Norca. Y hoy día tienen esta presentación que es Inegira, es la primera vez que hacen esta obra de este francés que fue en su tiempo uno de los mejores exponentes de la música de OTA. Así que bueno, esperamos la sorpresa en realidad, pero queremos valorar por supuesto el aporte cultural que realiza el coro Puerto San Antonio. La interpretación del requiem de Gabriel Foré se hizo con la participación de solistas invitados quienes dieron así el nivel que la obra requería. Se trata de un requiem que se divide en siete partes y se canta totalmente en latín. El director del coro, Juan Holguín, se refirió a este concierto de aniversario. Bueno, es muy importante para nosotros como institución coral, cumpliendo 60 años de vida musical, en Chile es un mérito muy grande. Y sobre todo acá en nuestro querido puerto de San Antonio, cantando por 60 años. Y en esta iglesia que nos acoge, que tiene una acústica muy hermosa y está muy linda además. Ya está llegando público y eso nos da mucho ánimo. Entonces queremos presentar hoy día una obra hermosísima que se llama Requiem, que es una misa de recuerdo del maestro compositor Gabriel Foré, compositor francés. Esta obra tiene siete partes, partes que son de la misa. Tras el Requiem, exintegrantes del coro fueron invitados a acompañar la última canción, lo que sin duda marcó un aspecto importante dentro de la ceremonia de aniversario de una de las instituciones culturales más importantes de la zona.